Sergi Roberto, aunque va a tener que buscar otra opción, André Gómez, André Gómez pasa atrás para Gerard Piqué Piqué y Sergi Roberto nuevamente en lateral del Barça, André Gómez, Leo Messi Solo a partir de cuando Messi reciba y en la frontal empiezan a aparecer los espacios Iniesta y Busquets, Busquets recorta, Busquets para Messi que bien lo ha hecho Leo Messi puede buscar el tiro, Leo Messi la mete para Jordi Alba, Jordi Alba va a llegar, va a llegar Gol del Barça, ahora sí